Así que, bueno, lo rescatable de esto es que está instalado, se instaló, el gobernador ha tomado nota, se ha puesto un equipo a trabajar, veremos cuáles pueden llegar a ser los resultados, esperemos que sean al corto plazo y esperemos que esta decisión política que se debe tomar, quizás como rápidamente tomó el gobernador con el tema del subsidio al transporte, cuando desde Nación se le quitó el subsidio al transporte, esperemos que el gobernador también actúe rápidamente en esta decisión política que se debe tomar con el caso de la energía y el subsidio a la energía. Hay un ejemplo, Julio, que es en Salta, creo, ¿no? Que Salta decidió directamente retrotraer los valores a febrero, me parece. Sí, sí, algo así, escuché ayer que el gobernador de Salta había tomado la decisión de... Para no impactar, digamos. Exactamente, de cómo, digamos, absorber la quita del subsidio... Y en la Pampa también, algo también pasó. Y en la Pampa también, lo que se explicaba el otro día es que el gobernador, el gobierno asumiría el 40% de ese costo. Bueno, nosotros acá en la provincia necesitamos eso, necesitamos un gesto de la política, ¿no es cierto?, del gobernador, de que los legisladores exijan o presenten proyectos o se sumen a trabajar, porque, bueno, la sociedad lo está necesitando. Sí, y los tiempos corren, porque ahora ya se viene la otra facturación y, bueno, se habla de nuevos aumentos. Exacto, sí, sí, nosotros ya, bueno, ya la semana que viene ya sale la nueva facturación a la calle y, bueno, no sabemos cuál puede llegar a ser el impacto que pueden llegar a tener la factura. Así que nada, bueno, esperando eso, pidiéndole a la gente que no haya hecho el subsidio, que se acerque a llenar el pedido del subsidio. No sabemos hasta cuándo puede seguir estando ese subsidio o la tarifa de los N2, ¿no es cierto? Así que, bueno, nosotros anoche también tuvimos una reunión en el municipio con la intendenta y con su equipo como para, bueno, presentarle esto que habíamos traído ayer de Córdoba, a estas novedades y, bueno, el día miércoles próximo vamos a ir a la ciudad de Córdoba también a una reunión con el ministro Gil, que vamos a ir todos de acá de Wincat, intendenta, legislador, la cooperativa, algún representante de la gente que salió, que estuvimos en la reunión, algún representante de ellos, como bueno, para ir con él y de luego tendremos otra entrevista con el defensor.